En el sector agrícola y ganadero necesitamos 24 mil millones. ¿Qué significa llegar hasta donde sea? Pues no sé quién lo diría, pero nosotros vamos a defender la propuesta de los 24 mil millones, que es una propuesta que la Comisión de Agricultura consensó con todos los productores, con la mayoría de los productores, y que hoy creo que vale la pena sentarnos a platicar con esa propuesta. Hay un diferencial entre la propuesta del Ejecutivo y la propuesta de la Comisión de 24 mil millones de pesos. ¿Cuánto les ofrecen? Bueno, de reasignación tenemos muchos programas, algunos programas que han tenido muchos ejercicios, otros que no han tenido el impacto social que se merecen, y bueno, de ahí los podemos tomar. Veamos, Sembrando Ida, el año pasado traía 15 mil millones, de los cuales solamente ejerció 7 mil, y de esos 7 mil, y hoy aparece con 25 mil. El programa de Produciendo para el Bienestar, que traía 9 mil millones, subejerció 2 mil y ahora trae 11 mil. Entonces, hacer esas reasignaciones y buscar de la Bolsa General, de la ley de ingresos, algunos otros recursos para acabar la... Diputado, ¿qué les va a decir ustedes a sus compañeros? En términos concretos, ¿qué acordaron entonces en este encuentro? Porque el diputado Delgado dice que los programas del Ejecutivo no se tocan. Bueno, pues eso es lo que dice, la verdad que ver todo lo que digan todos los diputados, ¿no? O sea, somos 500 diputados y que todos contamos por igual. Bueno, pues todo, también los de Morena somos diputados y también contamos y también tenemos ideas y también podemos pensar y tenemos todo. Pero, ¿qué les va a decir hoy en la reunión, después del encuentro que tuvieron Ríspido del jueves con el presidente? Y él les está mandando de nuevo el mensaje con el coordinador de que no quiere que le toque ni un centavo a su propuesta y que no se modifique el presupuesto de ingresos. Yo no tengo mucho que decir, lo único que les tengo que decir a los productores es que nosotros emitimos una opinión y la opinión está abierta para que todo el que quiera sumarse a esta propuesta lo pueda hacer de manera legítima, libre y voluntaria y pueda votar en favor de la propuesta que ha emitido la comisión. Entonces, lo último que nosotros podemos hacer es pedir que el Congreso vote de manera separada el tema del campo y que pudiéramos llegar a un acuerdo. Pero si no hay acuerdo, tampoco va a haber votación. Si no hay acuerdo, no hay reunión. Ni aunque busquen sedes alternas. Diputado, como dicen ustedes, en el presupuesto ni un paso atrás, sus 24 mil lo nada. ¿Cuántos diputados de Morena la enarbolan? Pues no necesariamente, no nada más a Sembrando Vida, son varias cosas. Diputado, esta postura que ustedes han manifestado de defensa al campo, ¿cuántos diputados de Morena la enarbolan? Porque, bueno, vemos que después ya votan de manera contraria y parece que votan más como dice el presidente que como le dicen sus electores. Bueno, yo no sé cuántos diputados quieran subirse o cuántos vayan a estar de acuerdo en votar esta propuesta, pero nosotros vamos a buscarle que mientras tengamos tiempo y haya tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, vamos a buscar un acuerdo. Bueno, mientras eso no se dé, tampoco va a haber votación. ¿De qué manera la votación? Pues nomás no hay reunión, no hay reunión. No, no vamos a tomar la tribuna, vamos a tomar la cámara. O no asiste. Y no va a haber reunión. Bueno, pues no va a haber reunión de ninguna parte. El presidente siempre ha dicho que no hay, se ha de asaltar las cosas. No hay, mire, lo mejor que hemos conseguido hasta este momento es que haya algunos canales de comunicación. Hoy vamos a reunirnos la comisión, una parte de la comisión de agricultura con la Secretaría de Hacienda, vamos a trabajar y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. ¿Entonces ustedes no abandonan el plantón frente a la cámara? No abren. Nosotros no abren. No abren. No abren. Y si no hay acuerdo, no hay reunión. ¿A qué le va a hacer su reunión con la comisión? Todavía no hay hora, pero ahorita... ¿Y es cierto que permitieron la liberación de la puerta a una diputada? No, no va a haber reunión. Nadie va a entrar a la cámara si no hay acuerdo. Diputada, la pregunta va ni un paso atrás en los 24 mil pesos. Así es. ¿Le suben o les dejan lo que tienen? No es inamovible, pero sí tiene que ser un presupuesto muy cercano a los 24 mil. O sea, tiene que ser un presupuesto que refleje las necesidades de todos los productores. Eso no está en discusión por el bien de toda la sociedad. O sea, si nosotros no logramos tener ese presupuesto, seguramente vamos a tener problemas de abasto de algunos alimentos. Les puedo comunicar algo. El día de ayer las tortillas en Sinaloa llegaron a 18 pesos. Entonces, eso es un reflejo de tener la incertidumbre del presupuesto. ¿Por qué llegan a 18 pesos? Porque como no tenemos ingreso objetivo, los productores ayer dijeron no vamos a sembrar maíz. Y si no siembran maíz en Sinaloa, entonces el precio de la tortilla se dispara. ¿Qué pasa si los productores de Chihuahua dicen que no van a sembrar maíz amarillo? Pues seguramente la leche y el huevo mañana también se disparan. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber una inflación. Y por cada punto de inflación son 120 mil ciudadanos que no tienen acceso a la canasta básica. Bueno, pero nosotros sí lo sabemos, los productores. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es a seguir subsidiando la alimentación de todos los mexicanos porque ya no tenemos de dónde subsidiar. ¿De qué programas o partidas podrían tomar los recursos para darles los 20 mil ciudadanos? Y bueno, pues nosotros el presupuesto lo tenemos que defender y tenemos que estar ahí con todos nuestros compañeros. ¿Pero esta reunión entonces fue pura pérdida de tiempo? Pues no pérdida de tiempo. Yo creo que en estos momentos cualquier cosa que se comente y se platique, cualquier instrumento de comunicación que se genere es bueno para todos. O sea, aquí no hay tiempos perdidos. Yo creo que el platicar con ustedes también es un buen tiempo porque ustedes nos sirven de comunicación con la sociedad y decirle a la sociedad, estamos tratando de llegar a un acuerdo. No hay por qué paniquearse de que la tortilla va a llegar a 60 pesos, eso no es cierto. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la producción en el campo es lo que le da seguridad y estabilidad económica y social y política a toda la sociedad. Por eso nosotros estamos empeñados en llegar a un acuerdo y en construirlo a por donde sea. Y lo vamos a construir. Lo vamos a construir. Diputado, ¿ustedes tienen alguna sugerencia, alguna recomendación de dónde recortar recursos para satisfacer la solicitud de los diputados? Está expresada en la opinión de la Comisión de Agricultura. ¿Recuerdan los puntos principales? ¿De dónde? ¿O compás a la opinión? La opinión está en la página del Congreso. Pero para efectos de la imagen, recuérdenos algunos de los puntos. Los puntos principales a donde queremos nosotros dirigirlos es a la parte de comercialización, que es lo que le da estabilidad al mercado. En la parte de seguros que nos da la fortaleza y la seguridad de que vamos a cosechar. Y la parte de financiamiento. Si nosotros no tenemos seguros y no tenemos comercialización, lo más seguro es que los bancos no nos presten. Por eso estas tres cosas van agarrados de la mano. ¿De dónde saldrían? Nosotros proponemos, una parte puede ser de Sembrando Vida, otra parte puede ser de Produciendo para el Bienestar, otra parte puede ser de la Bolsa General del Presupuesto. Pero bueno, finalmente los de Hacienda podrán recomendarnos o podrán decirnos, bueno, no los tomes de ahí, tómalos de acá y le damos para adelante. ¿Y con Hacienda qué hora nada más lo recuerdan? No, no sé la hora todavía, pero es el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes.